Hola, soy Josué Barragán y mi cargo en el colectivo es ser coordinador. Coméntame un poco de este colectivo, ¿qué busca y cuáles son sus objetivos? Ya, lo que busca es potenciar a nivel nacional e internacional a la ciudad de La Tacunga mediante unos ejes que nos hemos dispuesto a desarrollar, como es en el eje económico, inclusivo, tecnológico e innovador, también de planificación urbana, esos y también como otro objetivo que lo tenemos es formar una organización muy sólida y también especializada en los temas que vamos a desarrollar. ¿Qué está organizando el colectivo? El colectivo ya está organizando cuatro eventos, ¿no? Que en su conjunto se llaman sesiones electorales. Estos eventos son conversatorios con los candidatos a la alcaldía, consiste en que el candidato asiste, no es un debate, asiste, expone su plan de trabajo y a continuación surgen las preguntas por parte de los asistentes que en su mayoría son jóvenes. Hay que recalcar que esto no es un... su plan de trabajo no es una simple exposición de lo que ya viene hablando en cualquier medio de comunicación, sino es para jóvenes, frontalmente sí jóvenes y a partir de eso, ¿qué planes tienen? ¿Todos los candidatos formarán parte de este conversatorio? No todos, excepto dos candidatos que están para las elecciones, no están porque no nos han contestado los mensajes. Me comentabas que ustedes también harían una exposición de proyecto. Bueno, esta es la segunda parte. Nos parece algo muy bueno hacer una exposición de nuestras propuestas luego de haber escuchado a todos los candidatos. Efectivizaría y también sería eficaz estos conversatorios el hacer una exposición de parte nuestra, pero no una exposición breve o simple, sino también técnica para el tema de economía popular y solidaria que están y para la economía naranja también, que es el arte, la música. Y bueno, aportaríamos mucho. Y tú sabes, o sea, hay jóvenes y jóvenes adultos que se envuelven mucho en esto. Son padres igual y que es importante esos planes que ellos tengan para los jóvenes. Al conocer las propuestas de los candidatos y que le agrade al colectivo, ¿trabajarían en conjunto? En todo caso, nosotros no, no, trabajaríamos con el gobierno autónomo descentralizado. No importa quién esté o quién suba, nosotros trabajaríamos a la par con esa institución pública, aunque nuestro objetivo no siempre es ese, sino también trabajar con instituciones privadas.